En el aparente silencio de su soledad, los muros de cantera de los ex conventos que conforman la Ruta Dominica en la Mixteca Alta, resguardan esperanzadores susurros que narran, a quien desee escuchar, el pasado y presente de este pueblo. Localizados en el noroeste de Oaxaca, los ex conventos de Santo Domingo, Yanguitlán, San Juan Bautista, Cuixla Huaca y San Pedro y San Pablo, Tepozcolula, trasladan a los visitantes a un viaje en el tiempo que comienza en la época de la colonia y culmina hasta nuestros días. Se encontraron tantos estilos más antiguos como el gótico que venía de Europa, ya luego unos renacentistas, platerescos que se empiezan a mezclar. Aquí la dinámica como funcionaba con la población, era que de pueblos, no nada más de aquí de Yanguitlán, sino de otros pueblos alrededor, traían una especie de tributo, a veces la gente se pregunta cómo es que se construyó un lugar tan grande, pues había suficientes recursos económicos, había bastante gente y pues vinieron de muchísimos pueblos para la mano de obra. Custodiados por el INAH, este conjunto de ex conventos dominicos están en proceso de restauración, donde hasta el momento el mayor avance se presenta en Yanguitlán. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Alejandra Rodríguez, Notimex.